Hola a todos y bienvenidos al canal de Milby. Yo soy Marian de Lunares de Colores y hoy vengo a hablaros de esta herramienta de Weir. Este es el paquete, lo que pasa es que yo ya la he sacado y la tengo encima de la mesa. Vale, que incluye, es una herramienta de calor y incluye dos puntas, lo que es el mango en el que se insertan las puntas y las dos puntas. Esta punta que es para grabar sobre madera y esta otra que es para sellar fundas de plástico o hacer bolsillos. Incluye además un soporte para que la podamos dejar cuando estamos trabajando y no quemarnos. Y se enchufa con un puerto USB. Necesitamos, que en el kit no viene incluido, un enchufe de estos que tengan una entrada USB. Esto se conecta al enchufe y el enchufe a la red. También podemos enchufar esto directamente al ordenador y también nos funcionaría de la misma forma. Pues mirad, para el grabado en madera, que sería con esta punta, yo he hecho por aquí unas pruebas. Esta es una madera, una madera finita de estas de balsa. ¿Veis? Y le he grabado el Hello Baby y todo alrededor le he hecho unos puntitos. Esta sería con la punta para pirograbar. Y esta sería con la punta de sellado, que es esta que gira. ¿Vale? Y hemos hecho esta pequeña tarjeta, tarjeta shaker. Y os voy a contar un poco cómo funciona. Aquí insertaríamos las puntas y simplemente para quitarlo, estirando. Estos dos pinchitos que tienen ahí son los que encajarían aquí dentro. Simplemente es apretar. Lo enchufamos y tenemos que dejar que se caliente. Si queremos utilizar la otra punta, pues quitamos la punta, encajamos la otra y ahí lo tendríamos. He probado también, he hecho unas pruebas también en unas pinzas de madera. ¿Veis? Aquí grabé también en una palabra, aquí grabé, hice puntitos todo alrededor de las pinzas y aquí le hice unas ramitas. ¿Vale? He probado también a pintar la madera. En vez de dejar la madera en color natural, he probado a pintarla. Pero le cuesta, ¿vale? Al pirograbador sale bien el dibujo, se queda, pero hay que insistir más. Sin embargo, con la madera sin tratar, pues se hace súper rápido. Pero con la encima de la pintura le cuesta un poquito. Y ahora en el vídeo, para que veáis cómo funciona, pues voy a hacer, voy a grabar sobre esta madera, que es una tablita así para colgar. Y esto lo voy a hacer con la punta de pirograbar en madera. Y voy a hacer este marca páginas que tengo por aquí preparado, lo voy a hacer como un marca páginas tipo shaker, para que veáis cómo funcionan las dos puntas. Tengo por aquí otra tabla de estas y he vuelto a insistir, he probado, aunque sabía que aquí sobre la pintura no se hacía bien, he probado aplicarle menos pintura. Simplemente a dar un brochazo porque no se quedase la madera tan sosa, pero no. ¿Veis? Se graba, pero no se queda, le cuesta. A la herramienta le cuesta llegar a la madera con la pintura. Entonces, bueno, pues sobre pintura no se puede pirograbar. Y tengo aquí ahora este dibujo. Vamos a hacerlo sobre la madera sin tratar, en color natural. A ver qué tal. Lo que tenemos que hacer es, mirad con esto, mucho mejor. Se nota más el trazo más oscuro de la madera pirograbada. Simplemente lo que hay que hacer es, mirad ahí cómo se ve, ¿veis? Simplemente lo que hay que hacer es ir siguiendo el contorno que hemos dibujado. Hay que tener cuidado porque si dejamos demasiado tiempo apretada la punta, mirad cómo se nos queda ahí, veis que se nota más quemado. Hay que hacerlo con una pasada suave, una pasada segura sobre la madera, pero sin quedarnos demasiado tiempo sobre el mismo sitio para que no se nos quede un hueco grande y demasiado quemado. Bueno, pues así quedaría. Y ahora nuestro dibujo ya ha terminado sobre la madera. Y ahora vamos a probar la otra punta. Antes de quitar una punta y poner la otra, esta, que ahora está caliente, tenemos que dejarla que se enfríe bien antes de quitarla, porque si no nos podemos quemar. Tened mucho cuidado con eso. Vale, y ahora para hacer el marca páginas tipo shaker, pues lo que tenemos que hacer es quitar la punta de la madera y meter la punta con el rodillo. Y lo vamos a enchufar para que se nos vaya calentando mientras voy preparando el marca páginas. El proceso de decoración del marca páginas, como realmente no es lo que me interesa de este vídeo, os lo voy a poner un poco a cámara rápida y cuando llegue a la parte en la que voy a hacer la shaker y voy a sellar el plástico con la herramienta, os lo vuelvo a poner a cámara lenta. Y ahora ya, una vez que tengo el marca páginas terminado, vamos a pasar a hacerle la shaker. Voy a utilizar estos plásticos que son de artemio y son fundas para álbumes. Pero yo lo voy a utilizar para hacer la shaker. A ver. Vale. Pues ahora lo que voy a hacer va a ser meter dentro de la funda el marca páginas. Lo voy a poner, voy a utilizar, voy a aprovechar este borde de la página que ya viene sellado, luego esto se lo voy a cortar, donde van los agujeros para enganchar al álbum, eso se lo voy a cortar. Pero voy a aprovechar este cosido que ya tiene ahí. Y entonces, lo voy a poner así. Y ahora, hay que poner un... Yo voy a poner un corcho porque no tengo la plancha esta que se utiliza con la fibra, entonces yo voy a poner un corcho. Como esta herramienta no me va a permitir poner una regla para no torcerme, lo que he hecho ha sido que yo en el corcho me he hecho una línea para no torcerme, porque tampoco lo puedo hacer sobre la tabla de corte porque se quemaría. Entonces, la voy a poner al revés y me voy a hacer otra línea para que me dé todo el largo. Coloco el marca páginas dentro de la funda, lo coloco sobre el corcho y ahora, con la punta esta redonda, lo que hago es, voy a pasarla sobre la línea para no torcerme. De forma suave y haciendo un movimiento rápido hacia abajo, deslizamos la herramienta, ¿Veis? Y ahí tendríamos la primera costura hecha sobre el papel. Vale, y ahora voy a hacer lo mismo todo alrededor del marca páginas. Aquí abajo, aunque está sellado, la bolsa está cerrada, pero le voy a hacer también el pespunte para que quede igual todo alrededor y quede igual rematado. Ahí estaría la siguiente. Y ahora, antes de cerrar la parte de arriba, lo que voy a hacer va a ser meterle las lentejuelas. Voy a cortar para trabajar mejor con menos plástico. Y ahora, antes de cerrar la parte de arriba, pues le voy a meter las lentejuelas. Ahí estarían. Y ahora ya sí. Coloco sobre el corcho y guiándome por la línea que me he hecho en el corcho, pues vuelvo a pasar otra vez sobre la línea. ¿Veis? El truco está en no quedarse demasiado tiempo apretando y hacer una pasada rápida, porque si no, se nos quema el plástico. Le voy a hacer también la misma forma aquí en las esquinas del tag, las que hacen la forma del tag. Para que quede todo rematado alrededor. Y ahora le voy a recortar todo el plástico que me sobra. Al cortar, hay que tener cuidado de no llegar hasta el borde de la costura, porque si lo cortamos se nos saldrían luego todas las lentejuelas. Vale, y ahora para terminar le voy a hacer un agujero con la croppadail. Vale, para que no se salgan las lentejuelas por aquí, por el agujero que le acabamos de hacer, lo que voy a hacer va a ser ponerle un eyelet para que no se... para que no se salga. Y así se nos queda también sellado el agujero alrededor y por ahí no se escaparían las lentejuelas tampoco. Vale, pues ahora para terminar un lacito para decorar y tendríamos nuestro marca página shaker terminado. ¿Veis? Pues aquí estaría. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el uso de esta herramienta, que os animéis a probarla y si es así dejadlo en los comentarios y etiquetadnos para que podamos ver vuestros trabajos. Y si tenéis cualquier duda sobre el funcionamiento de la herramienta pues no dudéis en dejarlos en comentarios que estaremos encantados de responderos. Muchas gracias a todos por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós.